Más o menos así, esperemos que se trinche ve la guitarra sola. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Con Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no pon miedo. Y anda jaleo, jaleo, pues ya se acabó el alboroto. Y vamos, aquí me quedo, y vamos, aquí me quedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!